Lente Regional, noticias y opinión. El proceso de amenazas y de asesinatos de líderes sindicales, cívicos y populares, maestro. Y el segundo punto tiene que ver por el cumplimiento de los acuerdos. El gobierno viene incumpliendo los acuerdos que tienen que ver con la financiación de la educación, con el nuevo estatuto docente, con la cancelación de deudas que tiene contraído con el magisterio, tiene congelado el ascenso en el escalafón. La situación de la salud no se ha resuelto en el resto del país para los familiares y los grupos familiares. Y en fin, esa es una política que viene en contravía y por esa razón estamos notificándole al gobierno que se va y al gobierno que llega que ese pliego lo vamos a seguir reivindicando, lo vamos a seguir reclamando. Y el año entrante, en el mes de febrero, pues vamos a presentar pliego de peticiones y desde luego que lo más seguro es que haya paro el año entrante. Eso le iba a decir, este es como un primer llamado al gobierno, pero seguramente habrá cese de actividades si no responden a este llamado. Sí, el gobierno de Santos se va, queda el gobierno de Duque. Nosotros le vamos a seguir exigiendo ese acuerdo porque no es de persona, es de una institución del Estado, de la Nación. Y vamos a esperar las orientaciones de FECODE, la Junta Nacional, que determine lo que haya que hacer. Hemos iniciado con un paro de 24 horas en el día de hoy y muy seguramente en este segundo semestre vamos a hacer más en razón a que no están claros los recursos para los salarios de fin de año y eso hace parte de la desfinanciación de la educación que hemos venido denunciando y que el gobierno se ha quedado corto y que no está interesado en resolver. Gracias al profesor Abraham Medina, decirles que el mitin se hizo frente a la Secretaría de Educación así como en los edificios de la Gobernación y de la Alcaldía. En la información que tenemos con la cámara de John Fredy Hernández, un informe de Wendy Barrios para la Interregional, noticias y opinión. Tú eres único, Toto también. Encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia. Ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal. Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207.